qué tal amigos cómo están gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo oiga lo que me estaba diciendo este amigo el otro día las mujeres de mi pueblo ya no son como antes es muy difícil encontrar a una mujer que valga la pena realmente aquí ya no hay mujeres que quieran tener un compromiso serio etcétera 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 amigo si usted habla así si usted piensa así bueno este vídeo es para usted déjeme explicárselo voy a empezar diciendo que es cierto es difícil todo ha cambiado hay tres cosas que son fundamentales en este cambio y si usted como hombre entiende este cambio estos tres elementos la vida suya se le va a hacer un poquito más fácil y más importante usted va a dejar de quejarse tanto y realmente lograr encontrar una mujer una muchacha con que usted pueda disfrutar y compartir su vida porque al final del día de todo lo que oigo de todo lo que ustedes me dicen amigos honestamente eso es lo que queremos todos los hombres para todas mis amigas las suscriptoras que están ahí les agradezco mucho yo sé que hay un grupito de ustedes que están viendo mis vídeos esto es para que usted vea para que ustedes vean como muchas veces pensamos o no estamos pensando y por eso a veces ocupamos ayuda la primera razón porque a los hombres jóvenes se les está haciendo tan difícil encontrar una pareja significativa no una pareja no cualquier no no alguien significativo alguien que realmente funcione en la vida como los noviazgos que dicen ustedes tenían sus papás y sus abuelos que se daban la mano y que y que compartían y que empezaban a pensar en el futuro juntos y si ese tipo de relación relaciones significativas que yo sé que muchos de ustedes quieren ese tipo de relaciones relaciones significativas la primera razón amigos es porque el hombre está muy falto del ejemplo de padre en el hogar con sólo decirles a ustedes que el 80 por ciento de todos los niños en latinoamérica que son 80 por ciento de todos los niños en latinoamérica están creciendo sin la figura paterna por ende por ende a el hombre moderno el hombre de estas últimas décadas que tenga 15 años que tenga 25 años que tenga 35 años casi que 40 años no sabe y no entiende cuál es su verdadera función como un hombre que es ser masculino que es ser un macho que realmente conlleva ser un hombre muchos hombres no entienden ni eso y se le voy a dar un ejemplo de ellos hay hombres que todavía tienen 25 años y la mamá les lava el calzoncillo hay hombres de 25 años que la mamá le tiene que servir la comida hay hombres de 25 hasta 30 años que tienen que que la mamá les tiene que ayudar económicamente para poder vivir amigos un hombre a los 20 años ya es un hombre y si usted como hombre ya no sabe hacer esas cosas o depende de la mamá le voy a decir una cosa no lo culpo no lo culpo pero de fijo de fijo usted no ha afrontado ser un hombre aún y usted sigue en lo que se llama la eterna juventud la eterna juventud es este problema que tenemos en los últimos 30 años donde el hombre aún a los 40 años sigue comportándose como un muchachito juvenil como un muchachito que está en el colegio y no quiere afrontar la realidad de que ya es un hombre ya le salió pelo en la cara ese amigos es un problema serio lo cual hace muy sencillo que ninguna mujer realmente va a estar atraída a un hombre que no se sabe definir como tal a un hombre que no se sabe definir si usted es un muchachito que juega wiki o como se llame o juega en nintendo hasta las 2 3 de la mañana y se levanta el otro día a las 2 de la tarde y le grita a su madre que le debe desayunar o le debe comer y deja los platos botados usted cree dígame una cosa amigos usted cree que una mujer una muchacha que tenga ganas de vivir de tener una familia una muchacha que tenga esperanza de que tenga de tener un hombre a la par se va a fijar en una persona así amigos esto no es una crítica no lo estoy criticando el estilo de vida suyo nada más le estoy diciendo que si usted no le sale ninguna mujer es por el estilo de vida que usted tiene así que usted tiene dos decisiones que tomar quedarse solo o buscar una mujer igual que usted que le voy a decir algo si usted se encuentra si usted vive en ese ciclo y usted se encuentra una mujer igual que usted con las mismas mañas pues un día van a tener un hijo y ese hijo van a tener que darlo por adopción porque ni usted ni esa mujer van a poder alimentar ni darle de comer a ese niño ni poder ser padres de familia amigos ese es el primer problema ese es el gran primer problema que existe los hombres modernos cuando no están en un núcleo familiar no entienden el rol de masculinalidad que se requiere que se requiere que se requiere para formar una familia segundo lo dije anteriormente queremos lo mejor de dos vidas vivir en la casa de papi y mami ser hijo de papi y mami que papi y mami papi y mami paguen por esto papi y mami paguen por lo otro y nunca afrontar la responsabilidad de ser un hombre las muchachas se van a dar cuenta de eso las muchachas van a ver que usted es un hijo de papi y mami papi y usted cree y usted dígame usted cree que una mujer va a querer eso en su vida o mejor aún déjeme preguntarle usted tiene una hermana usted tiene una madre usted tiene tías o tiene primas jóvenes bonitas usted le aconsejaría a una de estas mujeres dentro del núcleo familiar suyo que se acuesten con un individuo así no le vaya a aconsejar a nadie especialmente una mujer dentro del círculo familiar suyo que se meta con un individuo así no, no lo va a hacer y el tercero y lo más importante las mujeres quedan embarazadas amigos y eso es enorme eso le cambia la vida a una mujer le cambia la vida totalmente son ellas las que van a tener a esa criatura dentro de su vientre quiero que piensen en esto si usted fuese mujer se acostaría usted con cualquier patán se acostaría usted con cualquier idiota que no tiene ni trabajo fijo que no sabe ni agarrar una herramienta que se levanta a las dos de la tarde porque estuvo jugando jueguitos en internet toda la madrugada sería usted tan estúpido de abrirle las piernas sabiendo que puede quedar embarazada a un hombre así amigos no los quiero criticar no pero si ustedes me están diciendo a mí que no pueden encontrar mujer lo único que tiene que hacer lo único que tiene que hacer es verse a sí mismos porque el cambio está en usted radica en usted y créame el día el día el día que usted se haga un varón de verdad usted puede agarrar la luna y dársela a cualquier mujer y esa mujer va a ser la mujer suya el resto de la vida que a toda mujer amigos a toda mujer le fascina que un hombre sea romántico que un hombre dé y provee ahí va a estar piénselo bien amigos piénselo bien la respuesta está en usted mismo los quiero mucho buenas noches desde Binsville, Ontario chao 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 Gracias.